Empecemos de nuevo, ahora sí, vamos a comenzar con el stream Estamos en el capítulo 229 y vamos a comenzar con todo ahora sí Bien, olviden todo lo que pasó hasta ahora ¡Woohoo! Sí, best streamer Me dicen si es que está bien el volumen, si es que está muy bajo Creo que está muy bajito Toma 10 de este stream ¡Woohoo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡¿Qué haces eso?! ¡Woohoo! ¡Qué vergüenza! No le atino ni a uno hoy día Bueno, perdonen chicos, perdonen Hoy día ando más lenta de lo normal, ¿ok? Bueno ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Que estábamos siguiendo este escapo! Porque estaban nadando raro Una niña Le diremos chimenea a la niña Esa soy yo chicos, ese es mi futuro, ¿saben? Ok, chimenea Este es el gato Y ojo que esta vez no es error mío, ¿ok? Esta vez es canon, lo acaban de decir, es un gato Así que no me vienen mal Yo Lo dijo, dijo la frase Vamos ¿Quieres ser mi niña? Es verdad, hace mucho que necesitábamos un constructor Iceberg Iceberg Me encanta ese gato Quisiera tener uno, hace mucho que quiero adoptar un gato, la verdad Tiene una vez más, ¿eh? ¡No se me hagan una vez! ¡No se me hagan una vez! ¡No se me hagan una vez! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Los vemos! ¡Los vemos! de buen humor, chicos, hoy. Y yo quisiera, ¿eh? Claro. Uno lo puede encontrar, ¿eh? O sea, tú sales a comprar pan y te estás esperando en la esquina. Es muy fácil reconocerlo. He visto como dos esta semana. Me encanta la carita de amor con que los mira Robin. Perla, gracias por los bits. Pero yo le hago competencia a Luffy, ¿eh? O sea, mis dibujos le hacen competencia a los de Luffy. ¡Ojo! Realmente es agua, pura agua. Se ve bonito, me encanta como cada lugar tiene un diseño diferente. Tanto que decían, tanto que hacían sus teorías conspirativas de que en One Piece nunca pasaba nada y que era preferitismo, ahí está. Ahí están para que vean que yo estoy valiendo verga en cualquier circunstancia. Estoy empezando a creer lo que dice Luffy, ¿de verdad habrá constructores que midan 5 metros aquí en... ¿Water 7? Y venimos en son de paz. La gente es buena onda. Y se supone que veníamos a Water 7 para buscar a alguien que nos ayude con el Goin' Merry. Y lo primero que hacemos es madriar aún más al pobre Goin' Merry. Es el Nakama más maltratado de todos. Voy a hacer mi tesis de por qué el Goin' Merry es de verdad el Nakama más explotado y maltratado. Subió al cielo. Cayó del cielo. Lo convirtieron en un pollo. Luego lo dejaron de convertir en un pollo. Se ha pasado por mil cosas el pobre Goin' Merry. Merece terapia, la verdad. Pero ¿qué les iba a decir? Nami acaba de decir todo lo aburrido que hay que hacer durante un viaje. Me encanta el Luffy, eh. O sea, que es un bulbo no vale verga. Lo descubriremos cuando lo tengamos en las manos. Primero comprémoslo. Giro este. Este de aquí. Que parece que tiene problemas existenciales y que está chiquito ese. El que necesite ir a terapia. ¡Vamos! Tengo un nuevo sueño imposible desbloqueado. Quiero poder subirme en esos caballitos raros. Miren ese bigote que se carga. Delante de la esposa. Que llegamos a Brasil. Y Nami le pegó, güey. Estos caballos se manejan solos. Son cricosos después de salir de rehabilitación. Miren esto. Ay, Dios. ¿Será que habrá una fiesta? ¿Un festival? ¿Un festival? ¿Por qué siempre llegamos y llamamos tanto la atención? Pero creo que no hablan de nosotros, eh. Creo que esos también son piratas. ¿Latis? Aprovechadores. Esta lógica, eh. Se niegan a pagar después de que ya terminaron el trabajo. Procedo a decir que es acoso sexual y es como que... todos no sepa que verga estío siete años derecho, de verdad. Nunca supe que eso era acoso sexual. Igual son los hijos de fruta, eh. O sea, están haciéndolo trabajar gratis bien. Se lo merecían por hijos de fruta. O sea, paen el trabajo. Tremendo espada. Y tremenda nariz. ¿Qué? Eso iba a decirle, salió competencia Usopp. Habrá que medirlas para ver quién la tiene más grande, ¿no? Por curiosidad, más que nada. Este de aquí se ve perroncísimo. No sé si es por la barba, no sé si es por el pájaro en el hombro o por el cabello, pero se ve perrísimo. Solo está soñando con Sanji, qué pedo. Me encanta la facilidad con la que Zoro puede dormir, eh. El mundo se puede estar yendo a la shit y nada le va a quitar sus buenas siestas. ¡Ojo! Miren, toma por toma. Claro que le estoy parando para que abricen el vestido, ¿verdad? Porque está muy bonito el diseño. Miren, miren. Una cosa de locos, eh. Una cosa de locos. La próxima vez que pase por una construcción y me empiecen a gritar, voy a decir este lugar está lleno de Sanjis. Como que huele a Sanji. Super cool. No puedo concho, pero me da ganas de comérmelo. Mi bebé. TIPI 9. ¿CPI 9? Momento... Momento raro. Yo pensé que la viejita le iba a decir como que largo de aquí, Porque mi pobre bebé chopper en plan de voy a ponerme en mi forma humana así nadie pensará que soy diferente a los demás. Sí, bebé. No eres diferente a nadie, eres especial. Pero, pero, ¿de dónde salieron estos? Muy dormido, muy dormido, pero siempre al pendiente. se me ha impresionado mucho antes. ¡Uuuh! ¡Esta mirada! Pero, ¿vieron cómo Zoro parece que está durmiendo, pero siempre está como que al tanto de lo que pasa a los alrededores? Un perrísimo. Estos ya salieron de la nada. Sí, no los conocemos. O sea... Zorro. Zorro. Lindas mayas, ¿eh? Era obvio, era obvio. Son como pequeñas hormiguitas para Zoro. Bueno, hormigas no, mosquitos, porque salieron volando como mosquitos. Vamos, el festival. Volvemos a la felicidad. Zoro se encargó de todos nuestros problemas. ¡Qué aburrido ir a cambiar divisas! ¿Por qué siento que nos van a robar? Tengo el present... No, no he visto cuando ustedes salen a la calle y de la nada tienen ese mal presentimiento de que les van a robar. Bueno, tengo ese presentimiento justo ahora. Siempre me... Les juro que ver a Luffy y ver a Usopp juntos a mí me hace mal, porque siempre que los veo haciendo alguna taradez me da ganas de hacerlo a mí también, ¿saben? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Suéltalo. ¡Cien millones de veces! Tengo miedo de eso que vamos a afirmar. Tengo miedo de muchas cosas, chicos. Mi instinto la TAM. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cuando grande quiero ser como Nami! Yo hubiera aceptado mis cien milloncitos de berry, eh? Normal, hubiese firmado, pero no lo hagan ustedes, chicos. Siempre lean lo que van a afirmar. No nos van a dejar ni las zapatillas, chicos. Que nos dejen sacar el chip aunque sea el celular. Mínimo. Mamón. Ah, mira a tu hermano. Está mal reírse, chicos. Está mal no se rían. No, no. Está mal. Está mal. ¿Qué onda con estos personajes que tienen unas piernas larguísimas? O sea, yo tengo unas patitas diminutas, o sea, son así mis piernas. No sé si por eso mi fetiche con la gente de piernas largas, pero ¿qué es esto? O sea, que... ¡Oh! Oigan, se ve felizísimo. No sé qué es, pero algo en su cara me llama la atención. ¿Por qué todo el mundo piensa que es su sub? ¿No ven la diferencia? Uno es cintiagudo y el otro es cuadrado. Ay, Dios. No, es normal. Cualquiera se confunde, ¿saben? O sea, son muy parecidos. De hecho, si no me lo decías, yo también me confundía de que era Usopp. O sea, es no normal. Puede pasar, ¿saben? ¿Otros? ¿Otros? Hemos sentido ese miedo de buscar algo importante y no encontrarlo, ¿saben? Es un sentimiento conocido para mí, la verdad. Pobrecitos. Yo no voy a creer, no le creo nada a Oda. Pues sí, nada de que no, nada de que no. El Merry va a estar bien como me llamo Oli. No, sí, sí, o sea, no, no, no puede ser. El Merry es una cama, o sea, no se puede morir una cama, Oda no nos puede hacer eso. Yo confío en Oda, Oda siempre me baitea y luego las cosas terminan mejores de lo que parecen, así que eso es lo que voy a esperar. Todo muy extraño, chicos. Es como si estuviera teniendo un mal sueño, ¿saben? No, es que no, 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 es imposible. En mi mente no coincide ver otro barco que nos dé algo en Merry. Estoy en la etapa de negación igual que Luffy, chicos. Como no sé, eso no, dice que no me esperaba de la nada, o sea. Nos robaron todo el dinero y a Usopp. Las cosas van mal, van mal, o sea, nos dan la noticia del Merry, nos encuentran a Usopp, Robin está en cosas raras, nos roban el dinero, ya no sé qué podría ir peor, la verdad. y a y a y a y a ¡No! ¡Uso! 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 Sí, me hizo doler un poquito, eh. Siento que nunca había visto llorar a Uso, o sea, de una manera tan, ¿saben? Sincera, como que realmente se sentía mal. Sí, o sea, muchas cosas. Como que Water 7 empezó, pero... No estamos para música feliz. Joder, fruta por robarme el dinero. No, de buena manera, se los diré. ¡Uh! ¡Oigan, tiene una máscara! ¡Uso! 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 ¡La piel chinita! ¡Cállense! No saben nada ustedes. ¡Qué asco de día para Usobe! Que se burlen de él, que le roben el dinero, encima el Merry en ese estado. No tengo el valor para darle al siguiente capítulo, chicos. Tengo miedo, soy una cobarde. O sea, yo empecé este stream feliz. Es que no sé, chicos. Yo cuando veo triste a una persona que siempre sonríe, me pega peor, ¿saben? O sea, si fuera una persona que siempre está como que triste o seria, no sé. Igual me chocaría, pero un poquito menos. Pero, o sea... No lo sé. Cuando veo una persona que siempre sonríe y de la nada se pone triste. Como que me duele mucho el kokorito. Que es una escama. Lo peor es que no, no es el caso, ¿saben? Me frustra, chicos. Que me lo pinte así, me frustra. Lo peor es que no es el perro. ¿No es el perro? ¿Por qué? Si no, no, que es el perro es que no se puede usar con el perro. No. Los chicos, después, te llamen a lo mejor. ¿Puedes tener esta cantidad de dinero? ¡Jajajaja! Encima que le digan que no vas a poder hacer nada. Trata de hacer algo. Denúncianos porque no puedes. ¿Qué? 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 No, pero... No, shit Ya pasó un punto en el que ni siquiera estoy triste Estoy molesta No Lo encontraron Te tiene las pisadas por todo el cuerpo Vamos, vamos La cara de Lupi No, la banda sonora Todo se siente muy épico Está la encenda, la cara de todos La banda sonora, no sé Todo fue perfecto, chicos Porque no sé, me hizo sentir la piel chinita Valieron verga a todos ustedes Disfruten de su último alimento de la vida Sí, sí, nuestro sop Sí, nuestro sop Dos segundos de los dos segundos de vida que les queda Son gigantes Golpe uno Por lastimar a Usopp ¡Aplausos! Yo que tú no hablaba Y disfrutaba que me golpeen ¡Ah! ¡Hacerle daño! Ah, hablemos. Hablemos. Hablemos, hijos de fruta, hablemos. Es un orgasmo visual ver pelear a Zoro. Es que no puedo, no puedo. Amo como pelea a este hombre. Muy épico, muy épico. ¿Por qué eres tan, tan, tan superior Zoro? ¿Quieres ser mi Oni-chan? Ese inútil ojo, eh. No es así. ¡Homera! ¡Honemon no corre! ¡Por desgraciados! ¡Esto es por Usopp! Cómo me encantan los finales felices. Solamente falta el grandote ahora. Es que se juntó todo, o sea... Todo lo malo nos pasó en un solo día. Es un船, pero... ¡Claro! ¡No! ¡Chicos! ¡Adiós, Go y Merry, de verdad! ¡No! ¿Por qué la primera vez que le tengo fe a que Oda haga lo que siempre hace de que nos baitea de Karin y está muerto, pero al final no está muerto y siempre todos están vivos? ¿Por qué la primera vez que no se aplica esa regla es con el Go y Merry? ¿Por qué? ¡Oy! ¡Usopp! Bueno, al menos un problema menos. Ya está bien Usopp. Y está el tema con Robin. ¡No, bebé! Dale amor, necesito un abrazo. Después del 236. Ok, ok, Jin. ¡Sí! ¿Por qué siento que se va a armar la gorda? No se trata de eso, bebé. Eso es verdad, Luffy también lo pasó mal. ¡No se pide bien! No se pide bien. Se lo dijooooo. Dios que los fríos. Que no lo sé, entiendo a Luffy Pero al mismo tiempo entiendo la frustración de Usopp Yo también estoy en negación Pero, pero ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, Luffy también está Esas palabras también le duelen a Luffy Pero está pensando objetivamente Chicos, no digamos cosas Que luego nos vamos a arrepentir Sanji ¡Cuál es la tona! ¡Oh! ¡No a THAT! ¿En Facebook? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solamente Luffy se sobrepasó con lo que le dijo Usopp, Usopp también se sobrepasó con las cosas que le estaba diciendo a Luffy, o sea, la culpa no es nada más de Luffy. Yo quiero mucho Usopp, pero los dos se sobrepasaron con lo que estaban diciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, basta Es que es verdad En la mañana, o sea, todo estaba bien En la mañana, nos estábamos riendo Y de la nada Todo se fue a la verga Yo dije que ya no iba a comer Porque me duele la lengua Y aquí me ven Pinche Uso Pinche Luffy Porque se tuvieron que pelear Que no sé Recuerdos de Vietnam No lo sé Es que estaba muy mal herido, chicos. Es un juego sucio. Bueno, en el amor y en la guerra todo se vale, chicos. Es que no me gusta haberle lastimado a Luffy tampoco. Es que literalmente está utilizando todo con lo que normalmente suele pelear. De momento Luffy está como que muy a la defensiva, ¿saben? Pero tenía todo pensado, ¿so? Eso explotó a Luffy. ¿Por qué la música? Yo no sé, tengo el miedo de que por más de que tal vez se vuelvan a amistad. La relación ya no vuelva a ser la misma, ¿saben? Porque es que ellos se llevan tan bien. O sea, tenían una relación tan, tan bonita. O sea, siempre estaban el uno para el otro para jugar y molestarse. Ya no van a pescar juntos, caray, llorando fuerte. El Goin' Merry, chicos. El Goin' Merry llorando. Esto fue como que el último golpe final que ya me dieron al Cocoritón. Nada. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Bebé Luffy! ¡Pistole! 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 ¡Irda! ¡Gatado! ¡O前 no show que! ¡Impacto! ¡Oh, en la cara! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SANDIDA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡SANDIDA!!! ¡¡¡¡¡SANDIDA!!! ¡¡¡¡SANDIDA!!! Dice un golpe cargado de todos los recuerdos que hemos tenido hasta ahora juntos, ¿eh? ¡¡¡¡TANIDA!!! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! ¡ Сейчас để yaがったら... ...オрет 제가 Leiを信じりゃ duty? Cause... 00 ahora... ¡O Letas Kurečko mendigastianed, close-up... Si tuvieran que ponerse del lado de uno de los dos De Usopp o de Luffy ¿De qué lado se pondrían? Yo no, porque yo los entiendo a los dos Mi inmenso cerebro y corazón me permiten entenderlos a los dos Además de que no me quiero quemar Así que, díganme ustedes ¿De qué lado están? Ven, ven, pero sin esa máscara ridícula Ven con la cara destapada Luffy tiene ni acuerdo Pero también creo que se calentaron y no explicaron bien las cosas ¿Qué? ¿Tiene el cabello verde? Ven, ven, ven Ya veremos Ya veremos si es que no termina al revés y termina siendo aplastado Enis Lobby No, bebé Water 7 el lugar de la mala suerte Tan bonito que se veía el lugar Pero, híjole ¿Se acuerdan que les dije que quería ir de vacaciones a Water 7? Pues ya no quiero Un poquito se me ponen las ganas Un poquito se me ponen las ganas Robin, Robin, Robin Si es que la raptaron o qué pedo Pero, pero, pero ¿Qué es aquí donde termina el viaje de todos? ¿Por qué todo el mundo se quiere ir de la tripulación? Pero, pero Pero yo no creo que dijo Robin sea así Supongo que hay un motivo detrás de eso No quiero pensar que simplemente es No sé, una persona que se aprovecha de las personas y luego huye ¿Cuántos nakamas más? Vamos a seguir perdiendo ¿De verdad nos vamos a separar aquí? Es que yo no me puedo imaginar Cómo se han de estar sintiendo los que quedan dentro, ¿saben? O sea, Chopper, Sanji O sea, no me puedo imaginar O sea, literalmente todo se está yendo a la shit Pero muy literalmente Todos los nakamas se están yendo Ay, si me agüité Si me dolió el kokorito cuando vi a Sanji tan desesperado Porque no se vaya Robin Siempre Ella Buenas tardes Buenas tardes Cualidad Buenas tardes Buenas tardes ой